Yo creo que tenemos una muy buena base del año anterior, hay que seguir en esas bases porque alcanzamos un buen puesto en la clasificación y obviamente con los nuevos refuerzos podemos soñar con ser campeones, que es el objetivo principal que tenemos todos. En la final fue muy bonito ver el estadio lleno, ojalá uno lo pudiera ver todos los partidos así. Te da un envío anímico, te ayuda a arrollar al otro equipo, emocionalmente te da un punto extra a favor. Entonces ojalá pudiéramos llenar todos los domingos del estadio. El semestre en lo individual es mejorar lo del año anterior, seguir creciendo no solo a nivel profesional sino como persona y en lo colectivo creo que tenemos toda la ilusión de ser campeones, que es el objetivo principal tanto en liga como ir sumando en Copa Libertadores para meternos en la fase de grupos y ya soñar con ser campeones de la Libertadores también, ¿por qué no? Yo espero un gran acompañamiento, creo que demostramos el año anterior que teníamos la capacidad para ser campeones. Ojalá este año con la ayuda de todos podamos alcanzar ese objetivo. Ya estamos casi listos, solo faltas vos, abonate ya. Chao.